Hola queridos hermanos, espero que estén todos muy bien y que sigan creciendo en el Señor durante este mes de abril. De hecho, ya saben que abril nos viene acompañado del comienzo de la primavera. Esta estación nos recuerda a cómo Jesucristo resucitó, como las flores después del invierno. Así también nosotros renacemos y también con el crecimiento de nuestra fe traemos frutos nuevos. Bueno, después de esta reflexión espero que ojalá puedan compartir más tiempo entre los hermanos de la iglesia y hacer más comunión juntos. Por nuestra parte vamos a comenzar la radio con el fragmento de pensamientos. ¡Vamos allá! El mar de Galilea, ubicado en el norte de la tierra de Israel, es una fuente de agua vital para todo el país. Además de los ríos y arroyos, también se suministra agua a través de las tuberías. A pesar de esto, muchos vespers viven en él debido a su constante nivel de agua. Por un lado, el agua se bombea constantemente, pero es un lago siempre vivo porque está lleno de agua que fluye desde las tierras altas del monte Hermón. Por otro lado, el mar muerto, ubicado en la región del sur, recibe agua continuamente, pero no saca el agua en absoluto, lo que lo convierte en un lago estancado con alta salinidad. Debido a que está geográficamente ubicado en una llanura por debajo del nivel de mar, se convirtió en un lago muerto, lo que hace imposible que haya vida. Jesús llevó a cabo muchos ministerios de salvación alrededor del mar de Galilea. Mientras que en Jerusalén, cerca de Maimuerto, fue rechazado y asesinado. Estas dos situaciones de vida y muerte están bien combinadas con las circunstancias geográficas y ambientales, lo que nos proporciona más lecciones. Nuestra vida también puede ser una vida de dar y entregar constantemente a los demás, o puede ser una vida llena de obras muertas solo recibiendo y no entregando a los otros. En nuestra vida diaria, podemos vivir en el mar de Galilea, que está vivo, o podemos vivir como cadáveres en el mar muerto. Al igual que en la serie popular El Juego de Calamar, los 10 euros gastados pueden ser más valiosos y significativos que los mil millones obtenidos al matar a los otros. Comparte, entrega y sacrifica tu vida cada día. Entonces, el Señor te dará la alegría y vivirás en la gracia que el Señor mismo llena abundantemente. El tema de hoy era el entregarse nos mantiene vivos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. San Juan, capítulo 7, versículo 17. De vez en cuando viajamos por caminos en los que nunca hemos estado. Lo que es de gran ayuda es un mapa. Un buen mapa le da al viajero mucha información correcta acerca del camino que le queda por recorrer. Por lo que no es exagerado decir que entender bien el mapa es entender bien el camino. ¿Quién puede entonces viajar sin equivocarse? Obviamente alguien que esté acostumbrado a leer mapas, ¿no? Quizás algunos podrían decir que solo con poder leer el mapa ya son expertos, pero esto es solo un entendimiento parcial. El que de verdad entiende el mapa en detalle es aquel que puede viajar tranquilo utilizando el mapa. Lo mismo sucede con la Biblia para nosotros. Algunos destacan por su experiencia de vida en vez de su pobre conocimiento acerca de la palabra. Yo estoy seguro de que ellos no conocen el camino correcto. Los que se apoyan únicamente en su experiencia en la vida sin la palabra de Dios son lo mismo que aquellos que son imprudentes y toman caminos complicados y difíciles sin la guía de un mapa. Pero, por el otro lado, algunos se jactan de su conocimiento de la Biblia sin tener ninguna obra. No se puede entender la Biblia solo leyendo y memorizándola en un cuarto. Por desgracia, los judíos de hace dos mil años tenían esta actitud errónea de solo leer la Biblia y entonces eran incapaces de aplicar esa palabra en sus vidas. ¿El resultado? Pues que no entendieron bien la palabra. Y este conocimiento equivocado les hizo pisotear la voluntad y los planes que tenía Dios. Ellos mataron a Jesucristo y rechazaron el Evangelio. Como resultado, pues tuvieron que pagar un alto precio. Si hay algo que tenemos que pedir y aprender de Dios es, primero, que la palabra pueda alumbrar nuestro ardo y complicado camino en la vida. Y segundo, estar siempre dispuestos a seguir la palabra para aplicarla con un corazón humilde y obediente. Esa es la manera correcta de entender la palabra de Dios. Otras de las últimas señales que dijo Jesús sobre el fin del mundo fueron las guerras y rumores de guerras, hambres y terremotos. En la actualidad, si les hablo de guerras, a ustedes les viene a la cabeza la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque es el conflicto que tenemos más cerca y del que más información también tenemos. Pero aparte de esta guerra, hoy en día hay ocho guerras en proceso, y si contamos hasta las guerras civiles, pues hay muchos más. En segundo lugar, el hambre es algo que está ocurriendo en muchísimos países, en especial en África. Están sufriendo mucha hambre por culpa de la sequía. Pero nosotros como tenemos mucha comida a nuestro alrededor y vivimos en una relativa buena situación, pues no nos tomamos este problema tan seriamente. Pero según las estadísticas, una de cada once personas se muere porque no tiene comida. Por último, están los terremotos. Recientemente en Turquía hubo uno de 7,8 grados de magnitud. Como os podéis imaginar, hubo muchos heridos y muchos muertos. En concreto una aproximación de unos 4.800 muertos y más de 100.000 heridos. Y ahora en adelante habrán más terremotos con mayor frecuencia. Y no es de extrañar porque en Isaías 24, versículos 19 y 20, dice, Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Ustedes y yo llevamos la vida cristiana en España. Aquí no hay guerras. Podemos decir que tampoco hay mucha hambre, pero todos podemos recordar el terremoto que hubo en Las Palmas hace poco. Quizá por eso no estamos muy alertas del fin del mundo. Y además podemos decir que, bueno, son cosas que pasan lejos de España, aquí no pasan esas cosas, pero que no esté pasando aquí no significa que el fin del mundo vaya a retrasarse o que no afecte a los habitantes de España. Todas las señales del fin del mundo que están escritas en la Biblia se están cumpliendo en todo el mundo. Por eso los cristianos deben estar alertas y despiertos sobre estas señales y conocer en qué época estamos viviendo. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Ah, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, qué bellas son, Jesús. Jesús Cristo a todos da, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cantico sonará. Bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Sí, de luz y vida. Son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. A continuación vamos a dar las noticias de abril. El 8 de abril se llevará a cabo el retiro de primavera en el centro de retiro de España. Del 5 al 9 de abril se realizará el seminario bíblico en la iglesia de Madrid Este. Del 8 al 12 de abril se realizará el seminario bíblico en la iglesia de Barcelona. Del 30 de abril al 1 de mayo se realizará el retiro de profesores en el centro de retiro de España. Hermanos, oremos todos con un mismo corazón para los retiros y los seminarios que se harán en este mes de abril. Espero que pasen un feliz mes viviendo en el Señor. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!